Ven siéntate a mi lado Es cierto que te amaba, no me arrepiento Pero el amor se escapa y ya no ha de volver O quiero que te afanes pensando que tal vez Tú logres que me quede a tu lado Prefiero no mentirte, ya nada puedo hacer Te juro que en verdad ya lo he pensado Para decir adiós, vida mía Y que estaré por siempre agradecido Me acordaré de ti algún día Para decir adiós, solo tengo que decirlo Comprendo por mi parte tu triste decisión Y aunque el corazón lo tengo herido Si no puedo tenerte entonces pues adiós No podremos fingir cuando el amor se ha ido No quiero que te afanes pensando que tal vez Yo implore que te quedes a mi lado Guardemos el recuerdo de la primera vez Del amor que ambos hemos dado Para decir adiós, vida mía Cuando el amor al fin se ha ido Acuérdate de mí algún día Para decir adiós, solo tienes que decirlo Para decir adiós, vida mía Y que estaré por siempre agradecida Y que estaré por siempre agradecida Me acordaré de ti algún día Para decir adiós, solo tengo que decirlo Me acordaré de ti algún día Me acordaré de ti algún día Para decir adiós, solo tengo que decirlo Para decir adiós, solo tengo que decirlo Gracias por ver el video